Los hurtos a mano armada no cesan en la capital del César. Un policía de civil fue herido de un disparo con arma traumática mientras transitaba sobre la calle 12 con carrera 16 de esta ciudad. Se conoció de manera preliminar que la víctima fue intimidada por un delincuente que intentó adueñarse de un bolso y al resistirse a entregarlo recibió la herida en una de sus extremidades inferiores. El delincuente rápidamente huyó del lugar a bordo de una motocicleta sin dejar rastro de su paradero en compañía de otro hombre quien sería su cómplice de fechorías. El afectado recibe atención médica en un centro asistencial de Valledupar. Las autoridades indagan sobre esta acción vandálica para ver si quedó grabado en unas cámaras de seguridad de la zona. Servitaxis Valle Móvil. Tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489-302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.